Yo veo mucho tus entrevistas, Ceres, y también veo mucho las cosas de los Pichis y todo eso. Y veo siempre, y una entrevista de la que vi fue la de Misha. Y él contaba ahí que en sus inicios, él empezó normal por esto, pues para ganarse dinero en la música, empezó para ganarse dinero y para echarse unos tragos ahí con los socios y todo eso, como que la música no era lo principal, entiendo. Ok. ¿Por qué empezaste tú? A mí siempre me apasionaron las artes. Yo cuando era chiquito estudié dibujo, siempre tuve pasión por escribir libros con lo que eran los socios míos del barrio. Siempre estábamos en ese mood, haciendo... Aquí se le dice cómic, que tú sabes que es la revistica esa donde sale Spiderman. Yo trataba de hacer algo, o sea, imitando las revistas que eran conocidas, pero siempre estuve en eso. Me gustaba mucho rapear, pero nunca lo había tomado como algo serio hasta que lo que es esta dama, Erwin Manuel, Misha, le dan credibilidad a que alguien que era simplemente de la calle podría alcanzar el éxito. Entiendo. Pero sí, ya desde que yo me puse para la música, yo tenía 14 años, yo nunca le he bajado. La gente a veces dice, no, el único... Oye, estás perdido, no estás haciendo música. La gente piensa que cuando tú te apagas es que tú dejas hacer música, ¿no? Simplemente lo que tú estás haciendo no está en el gusto popular y hay fanáticos que van con la ola. O sea, ¿qué fanático mío me va a escuchar a mí, aunque yo no esté pegado? Pero hay otro porciento de fanáticos que se pegan en la ola, que si tú estás muy rankeado, ellos te siguen y ellos dicen que tú eres buenísimo, pero si de momento te despegaste, ellos no continúan contigo. Exacto. No son de corazón. No, no es que no sean de corazón, es que tú no eres el artista favorito de ellos. Entiendo. O sea, te voy a poner un ejemplo para que no se malinterprete. Vamos a suponer yo, mi artista favorito es Yankee. De momento, ahora mismo está en el top, Barboni, yo los escucho a ellos, pero quizás si Anuel y Barboni y esa gente mañana se apagaran, a lo mejor yo no los sigo viendo porque yo no soy fanático de ellos 100%, pero a Yankee yo no le pongo los discos de todo el tiempo aquí, los viejos, los nuevos, porque soy adicto a él. Creo que eso también te puede ayudar a inspirarte y ayudar a buscarla, ¿sabes? Sí, claro. Yo depende de lo que esté buscando, si yo necesito encontrarle el feeling ese para rapiar. Yo consumo la música que a mí me inspira, los artistas que a mí me hacen sentir ese high.